Estamos en la calle La Plata y Canadá. Nosotros hacemos un reclamo por el tema de las calles que hace más de 30 años acá y nunca nos faltaron, ni siquiera hicieron un mejorado de nada. Yo tengo a mi mamá que tiene diálisis, diálisis a 13 por semana y a veces se hace imposible que la ambulancia ingrese a estos lugares porque si uno llega a lograr a ver, tenemos muchos pozos, hay mucho barro y a veces la ambulancia se traba en venir y se imposibilita que se haga el traslado. Entonces no entra ni la ambulancia, no entra patrullero, no entran los remises y se dificulta poder hacer el ingreso de cualquier tipo de vehículo por estos lados. Con respecto, digo, hay chicos, con esto de la lluvia, por ejemplo, estamos como que llovió poquito, pero ¿qué pasa cuando llueve mucho? Y no salimos directamente o si no con botas hasta arriba. Tendremos que agarrar las calles, ponerle algún tipo de piedras o algo como para ir pisando y llegar a un lugar donde tengamos vereda y de ahí poder salir. Pero se inunda todo, no pasa nada, o sea, de otro lado que tengamos ayuda. Nadie viene, nadie se acerca, han venido varios postulados para ver el tema de situación, hicimos varios reclamos y hasta ahora no tenemos respuesta de ninguno. Y bueno, pedimos que algo se haga porque hay mucha gente ahí descapacitada que necesita que entre un vehículo, como él que tiene su mamá, que vienen a buscarla para hacer diálisis y no entra nadie. Yo tengo papás mayores que también por ahí necesitamos llevarlos al médico y tienen que caminar más de tres cuadras, que son un desastre y es imposible. ¿Qué pasa con las cloacas? Y se desbordan todas. Tenemos entre Canadá, La Plata y Echeverría, donde se inunda, ya flota todo y pasa más de una semana o dos y gentes vecinas de ese lugar hacen reclamos por radio y vienen después de una semana. Se junta todo el olor, el olor a podrido, el barro, se llena todo, todo a las calles, es intransitable para todo el mundo. No se puede. Vos me decías que hiciste los reclamos varias veces. Yo hice los reclamos por la municipalidad, donde no tuvimos ningún tipo de respuesta, fuimos a Derechos Humanos, fuimos a reclamar a todos lados, hicimos una copia de cada cosa y no recibimos ninguna respuesta ni siquiera de una visita de algún integrante de la municipalidad para ver si era verdad o era mentira lo que estamos reclamando, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Hay vecinos que dicen que viven acá desde muchísimos años, más de 30 años. Sí, afirmativo, es así. Hay gente que vive hace muchos años y nunca había un mejorado, nunca había un arreglo y, bueno, la gente está cansada porque nunca hay una respuesta de ningún lado. Pedimos, por favor, que puedan solucionar esto de alguna manera. Sí, de alguna manera. Por favor, que alguien nos escuche, que venga. Yo me casé, vine jovencita, hace 42 años que estoy acá y han prometido mucha gente de venir. No voy a acusar a nadie, sino que les pido, por favor, porque no puede ser que en todos lados yo voy, ando con mi bicicleta, vendiendo con mi librito de abón y veo que hay mejoras. Sí se puede. Y acá, ¿por qué nos olvidan? Aparte, ponele, ¿alguien va a hacer un reclamo porque nos mandan a la plata por X motivo del terreno? Y nos dicen que la plata es avenida la plata. Y quiero que le afirme qué avenida estoy viviendo. No puede ser. Pido, por favor, que alguien nos ayude. No he hecho culpa a nadie. El que lo tenga, bueno, lo sabrá. Pero, por favor, los que están hoy en día, que nos vengan, que nos ayuden. No pedimos un asfalto. Ni siquiera eso pedimos ahora. Pedimos un cascote, un empedrado, algo. O con unas máquinas que nos limpien, por lo menos. Creo que no es pedir mucho a la municipalidad, a la autoridad, a quien sea que nos escuche. No pedimos mucho. Gracias. Gracias.